Lo puedes sustentar detrás de los jugadores, que eres el demonio mentira. ¿Eres un demonio nuevo? ¿El demonio entero se fue? Tengo 22 años gobernándolo. Tienes 22 años gobernándolo, ok. ¿El demonio entero se fue? ¿Ese reino se fue? ¿Queda este nomás? ¿Cuál es este? El de mentira. Ok. ¿Tú tienes también demonios en donde la esposa? Hay dos. ¿Tuyos? Míos. ¿Y en este hombre tienes cuántos? El de la mentira es uno que los quiere ir. ¿Quién eres tú? Soy el supremo de ellos. ¿Cómo te mató? ¿Tormento? 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 ¿Cuál que pasó? ¿Cuál es? Estuvimos atormentando yo. Y dos primos de él. Ok. ¿Pero cuál fue la puerta que te dio entrada a ti a este hombre? ¿Qué pecado pasó? ¿Qué brujería que pasó? ¿Qué pecado pasó? ¿Qué pecado pasó? ¿Qué pecado pasó? Fue maltrato hacia él. Y abuso hacia él. Ok, tuve un trauma Maltrato hacia este hombre El cual tu enrates Si, trauma Muchos golpes Y abusos Hacia él Hacia este hombre Lo que tu estas diciendo lo puedes sustentar Ante tu nombre juega como verdad Lo sustento muchas veces Ok Tu sabes que este hombre Se reconcilió con el Señor Con el Señor Jesucristo, no? Si Y este hombre Tu conoces la palabra de Dios mucho Muy bien Muy bien Muy bien Muchos factores La Tu sabes que este hombre le pidió perdón a Dios Y también perdonó a toda persona Si Se humilló Entregó todo Así es Y esto mereció perdonado Y también perdonó a la persona que lo humillaron a él Que le pegaron todas las cosas hace 22 años Y esa es la razón de estar en este hombre Y esa es la razón de estar en este hombre Si Como ya ves tú Estuve bien Ya este hombre le pidió Ya perdonó Ya tu derecho legal se acabó en este hombre Tu trabajo en este hombre se acabó Me quiero llevar a mi último Sacarlo de él La mentira Y también lo que tienen en la esposa Vete Y sus hijos Vete a este hombre con todos sus demonios En nombre de Jesús Para siempre Vete de ahí Nunca me vuelve a este hombre Hombre que va libre Jesús A él lo gobierna el poderoso Y yo tengo miedo contra él Así es Porque él se entregó hacia él Y yo no puedo hacer nada Porque el mayor es el que está en él Que yo Yo a él no lo toco Porque no puedo tocar a un hijo de él No voy a gobernar en su vida Ni a la de sus hijos Ni a la de su esposa Porque cuando se entregan a ese rey Yo huyo contra las mierdas Y me voy a mi fuego Donde tengo que estar Me voy derrotado Me voy derrotado ¡Rotejo libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Voy voy, voy! ¡Me voy! Gloria a Jesucristo Rey de Reyes, Señor y Señor Gloria a Jesús Un más contento tú Jesús Contento más Para ti, Rey Santo La honra, Gloria a tu Jesucristo Señor, Señor Gloria Gloria Gloria, Señor Rey de Reyes, Señor Llorándolo a contigo, Jesús A lo tu rey Te rompí hace una semana, Señor Y empezaste a ahogar Gloria a Jesucristo Y oí que dijiste tú Que iba a ver tu mano Gloria, Señor Aunque Dios lo quiso poner Muchos tragos Yo solo te dije, Señor Porque era tu iglesia Y que necesito Y yo quería que me tocara Si no tardaste, Señor Gloria a Jesús A lo que me lo comprobaste Gloria, Señor Dices que nos uní Y llevo ese corazón Y vamos a ver tu gloria Amén El que se humilla, Señor Lo asalta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!